Te sueña mis ojos, mi boca te sueña Toditas las noches, por más que no quieras Volver a tu lado, ya mismo quisiera Si no has olvidado, pedime que vuelva No me hagas preguntas, no tengo respuestas Mi amor de tus besos, tan solo se acuerda Y para mi boca, un beso te queda Por Dios te lo pido, pedime que vuelva No salgo a buscarte, porque ando con miedo Que puedas decirme, yo ya no te quiero Solte las amarras, buscando otro puerto Mi única estrella, estaba en tu cielo Me quema en el alma, los remordimientos Llámame que quiero, pagar lo que debo Y para mi boca, un beso te queda Por Dios te lo pido, pedime que vuelva